Hola, el día de hoy hablaremos del cuidado de bovinos y porcinos. Los fundamentos del cuidado de estos animales se basan en estos temas principales. Entender su fisiología, cubrir sus necesidades nutricionales, el manejo de los animales, sus requisitos de refugio y el cuidado de su salud. Los bovinos. El promedio de vida del ganado es de 18 a 22 años, aunque pueden vivir más de 25 años. Las vacas pueden llegar a pesar entre 500 y 680 kilogramos, los toros entre 550 a 820 kilogramos. Cubrir sus necesidades nutricionales es sumamente importante. Siempre debe haber agua limpia y fresca disponible. Por lo general, un animal adulto consume entre 30 y 70 litros diarios. Los lamederos de sal y minerales siempre deben estar disponibles para el ganado. Como rumiantes, es decir, animales con estómagos de 4 cámaras, las vacas dependen principalmente del heno o el pasto, que es fibra, para satisfacer sus necesidades dietéticas. El pasto debe ser de buena calidad y abundante. Si no hay suficiente pasto disponible, deberá complementarse con heno. El manejo. Aunque el ganado no suele ser agresivo, son animales muy fuertes y pueden lastimarte accidentalmente cuando realizan movimientos normales como mover la cabeza hacia un lado para espantar moscas. Si estás trabajando con un número pequeño de vacas, te recomendamos que entrenes a tu ganado con cabestro. Usa cabestros regularmente para cepillar y revisar que el ganado se acostumbre a ellos. Cuando mantienes un número pequeño de vacas, realmente aprendes mucho sobre sus necesidades individuales y su temperamento. El refugio. Los refugios para el ganado no necesitan ser elaborados, pero deben ser impermeables y libres de corrientes de aire. El cerco permanente para las vacas debe tener aproximadamente 1.2 metros de altura y estar tensado y asegurado a los postes cada 2.5 o 3 metros. La salud. El ganado es relativamente fácil de cuidar y una vivienda higiénica, pastos de buena calidad, alimentos nutritivos y mucha luz solar reducirán en gran medida los problemas de salud. Además, tener un lugar para rascarse es importante. El ganado puede necesitar ser vacunado contra enfermedades contagiosas. Consulta a tu veterinario para obtener mejor asesoramiento. Los porcinos. El promedio de vida de los cerdos es de 15 a 20 años. La longitud de la cabeza y el cuerpo del cerdo varía de 0.9 a 1.8 metros y los cerdos adultos suelen pesar entre 50 a 350 kilogramos. Las necesidades nutricionales. Los cerdos necesitan un amplio suministro de agua fresca, carbohidratos, grasas, proteínas y otras vitaminas y minerales. La mayoría de los nutrientes pueden ser suministrados por alimentos comerciales comunes, pero es necesario agregar algunas vitaminas y minerales para garantizar una salud completa. Los cerdos en la naturaleza usan su hocico para cavar en el suelo en busca de comida. Esto se llama comportamiento de enraizamiento. Los alimentos como las lombrices de tierra y las raíces se pueden desenterrar y comer de esta manera. Es importante que el cerdo domesticado tenga tierra o un área cubierta de hierba para que pueda exhibir un comportamiento de enraizamiento. El manejo. Siempre se debe manejar a los cerdos con calma y cuidado para evitar que el animal se estrese y se lastime a sí mismo, a otros animales y al cuidador. Los cerdos no pueden ser conducidos por la cabeza. Deben ser conducidos desde atrás usando una mano abierta para golpear la región de la grupa o el flanco para alentarlos a avanzar. El refugio. Los cerdos necesitan una cama seca y protección contra las temperaturas extremas y las quemaduras solares. Se aplican requisitos mínimos de espacio, aire fresco, higiene, acceso a alimentos y agua y alojamiento. Estos no deben predisponer a los cerdos a enfermedades o lesiones. Una estructura de marco en A con extremos abiertos puede funcionar bien o un establo con acceso al exterior puede ser buena opción, especialmente para mantener a los cerdos abrigados cuando hace frío. Su salud. La vacunación es una herramienta clave de gestión de la salud para mejorar la inmunidad individual y colectiva. Las vacunas comerciales están disponibles para la mayoría de las enfermedades porcinas importantes. Y cuando las vacunas comerciales no están disponibles, las vacunas autógenas pueden ser una posibilidad. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido mucho del cuidado de bovinos y porcinos. Nos vemos en el próximo video.